tenido a ustedes la opción y nosotros también de conocer a nuestros concejales, a esas personas que están encargados de cuidar nuestro patrimonio, de hacer leyes que nos sirvan a todos. Y como lo he dicho yo en varias ocasiones, cuando yo era niño, uno escuchaba hablar de los concejales, pero uno no tenía ni idea de quiénes eran. Obviamente aquí en el programa lo que queremos es eso, visibilizar su trabajo, conocerlos de fondo, pero conocerlos a la persona, claro, al concejal, pero sobre todo quiénes son esas personas que están ahí detrás de ese cargo. Está conmigo precisamente el concejal Santiago Narváez. Concejal, bienvenido al programa. Alejo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿o no? Bien, ¿y vos? Oiga, yo he visto, ya que hemos tenido la oportunidad de tener varios concejales, los veo muy jóvenes, eso también es algo que cuando yo era niño veía que todos los concejales ya eran unos señores, ya con sus canitas, otros así calvos como yo. Este consejo, al menos este que tenemos hoy en día, es de gente muy joven y eso en cierta medida es una ventaja. Sí, el consejo tuvo una renovación, llegamos 18 concejales nuevos, algunos muy jóvenes, yo personalmente tengo 31 años, mi compañero Farley tiene 28. ¿28? ¿Cuál es el más joven? Farley, Farley tiene 28. ¿Y después le sigue usted? Y ahí le sigo yo con 31, Damián tiene 33, 32 años, Andrés Tobón está por esa misma zona, Alejo Edutti de 34, José Luis Marín creo que también tiene como 34. Ajá, sí, muy jóvenes todos. Casi hay muchos, pero también hay experiencias, está el presi, está el profe Luis Guillermo, el presi es Juan Carlos de la Cuesta que fue campeón de la libertad. Le hicimos presi de acá. Aquí lo tuve sentado, yo también le dije presi. No, todos le decimos presi. Obviamente, obviamente. Está Janet que no está muy adulta, pero creo que Janet tiene 37, 38. Está muy bien. Uno a los 45 según la perspectiva de usted desde la edad suya, a los 45 está muy señor ya o... No, uno está todavía muy joven. Ah, bueno, bueno, todavía clasifico entonces entre la juventud. Y cuando dijiste lo de calvo, pues yo estoy joven, pero también estoy calvo. No, 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 usted todavía le quedan unos seis años concejala ahí. Unos seis meses. Oigan, usted es ingeniero de producción. ¿Qué hace un ingeniero de producción? Yo entiendo un ingeniero, un ingeniero mecánico, pero de producción. Sí, yo soy ingeniero de producción de AFIT. Es una ingeniería muy administrativa. ¿De qué nos encargamos? De mejoramientos de procesos, de todos, de montar sistemas de calidad, de mejoramientos continuos, de todas las partes administrativas como de las empresas, con esa mirada más ingenieril. A eso nos dedicamos los ingenieros de producción. Aprovecho y saludo a todos los compañeros de lado y a todos los ingenieros de producción. ¿Le fue bien a usted en la universidad? Para ser ingeniero tiene que ir uno bien, ¿o no? No era el mejor, pero me fue bien. ¿Habían materias difíciles? ¿Cuál era la materia así que usted decía, uy, esta sí es? A mí hubo una materia en primer semestre que me dio muy duro, que fue dibujo técnico. ¿Dibujo técnico? Pero porque en el colegio no nos enseñaron dibujo técnico y no que en el momento en los colegios era artístico, antes le enseñaron a dibujar eso y cuando yo ya entro me... O sea, a uno en el colegio dibujaba qué árboles, qué cascadas. Cositas así y entro, qué mano alzada, qué planos, que es que no puede agachar la mano porque sí se... ¿Y cómo hizo papá hacer esa materia? ¿Estudiando a lo loco? Estudiando a lo loco, el primer parcial lo perdí horrible, eso me frustró y... Pero yo siempre en la vida cuando me frustro, me o tropiezo, me levanto y sigo para adelante y busco la manera de corregir y había un monitor, entonces yo le dije me puedes dar clases por aparte porque necesito aprender y ganar eso, mis papás. ¿Y le ayudaron o no? Sí, hicieron un primer esfuerzo muy grande para para poderme pagar ese semestre, yo después terminó becado, pero el primer semestre lo pagaron y sopa hicieron un esfuerzo muy grande y yo decía, pues pucha, yo no puedo perder. Hubo otras dos materias que son difíciles, eran como el famoso coladero. Sí, 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 el primer semestre pasa, ¿quiénes siguen o no? No, yo... Y ya después el famoso coladero para ingeniería de producción, para ingeniería mecánica que veíamos algunas materias juntos era estática y mecánica de sólidos. Estática y mecánica de solos, eso suena dificilísimo, hermano, eso suena complicado. Sí, no tanto, sino que es mucha fórmula y mucha cosa, pero tuvimos un muy buen profesor y era muy exigente, pero uno decía, pues se mantiene con que exigir, es demasiado buen profesor. Oiga, concejal, viendo aquí su carrera o su hoja de vida, estoy viendo que trabajó en la Contraloría General de la República, en la Secretaría de Seguridad de Medellín, en el INDER, en la Secretaría de Infraestructura, ¿a qué horas tanta cosa...? O sea, ¿a qué hora fue usted ingeniero? ¿O fue que salió de una la política? ¿Cómo fue eso? Yo me gradué de 16 años, entré a la universidad muy joven y empecé en el consejo como asistente en el 2016. También después entré a la Secretaría de Seguridad, ahí estuve acompañando a mi compañero de banca, Andrés Sohn, él era secretario, yo era coordinador en el equipo operativo, después yo renuncié y me fui para la Secretaría de Infraestructura Física, allá estuve, estuve un tiempo, renuncié por cuestiones de políticas, había unas campañas presidenciales, me fui a hacer política, se terminó las campañas y volví a tocar las puertas y llegué al INDER, y en el INDER me tocó hacer el informe de gestión de los cuatro años del alcalde Federico, y fue un aprendizaje muy grande, ese tema del informe de gestión, porque... Una institución que queremos muchísimo. Que además queremos muchísimo, y en el informe de gestión me tocó sentarme con todas las áreas, con todos los profesionales para recopilar información, lo que habían hecho, lo que no habían hecho. O sea, se conoció usted prácticamente todo el INDER. Así es, para contar el libro, sacamos un libro en compañía de quien era mi jefe, Diana, Catalina, y un equipo técnico y directivos muy interesantes, nos fue muy bien, y fue una experiencia muy enriquecedora para mí, ya después se acaba la alcaldía de Fico, y yo me voy, me gano un cargo en la Contraloría General de la República, allá fui auditor, allá sí me tocaba traer como ingeniero, era auditor, pero como en temas de ingeniería. Posteriormente renuncié, acompañé al alcalde en su aspiración presidencial, y cuando perdimos, seguimos en la calle, como él nos ha enseñado, que cuando tenemos una derrota hay que seguir y hablando con la gente y en las calles, y eso fue lo que hicimos, inicia todo el proceso para la creación de Creemos como partido, la recolección de firmas, la recolección de firmas nos inicia el proceso como partido, las pre-campañas, y yo le digo al alcalde que quería estar ahí, el alcalde me da la oportunidad, y bueno, gracias a las 9306 personas que me acompañaron, la verdad para mí fue un orgullo y un honor, estoy intentándolos representar con la mayor disciplina, con la mayor seriedad, con el mayor tecnicismo, para que ellos se sientan orgullosos de haber votado por mí y hacer las cosas bien por Medellín. Es mucha gente, entonces obviamente hay que corresponderles, concejal, aquí hemos tenido la oportunidad de tener algunos de sus compañeros, algunos hablan de una causa animalista, otros hablan de una causa de la familia, otros dicen yo voy a trabajar extensamente por el tema del hambre, ¿cuál es el punto del concejal Narváez? ¿Usted en dónde se quiere enfocar o cuál es su fuerza para que la gente lo reconozca mucho más? Yo me enfoco mucho en temas de sostenibilidad, sin embargo, cuando uno se sienta a poder a reflexionar, yo siempre he dicho, yo quiero que la ciudad quede mejor, eso es lo primero, la ciudad venía en un proceso de pérdida de confianza, de pérdida de institucionalidad, todo lo que muchos sabemos que pasó, entonces el primer paso es recuperar la confianza de la ciudadanía, y eso cómo se hace, haciendo las cosas bien, dando la cara, saliendo a darlas no sólo para los temas buenos, sino cuando se cometen errores, o cuando estamos fallando en algo, haciendo un control político serio, pero sobre todo, yo vengo de la Comuna 9 del barrio El Salvador, y los colegios quedaron muy deteriorados, incluso el colegio donde yo me gradué, entonces, yo digo, si los colegios de la Comuna 9 y la gran mayoría de colegios de Medellín se recuperan, siento que hago un buen papel de concejal, además, si la unidad hospitalaria de Buenos Aires queda funcionando como un hospital de primer nivel, digo, quedo feliz, puedo salir a dar la cara tranquilo, volver donde mi abuela, donde mis tíos, salir a caminar tranquilo, darle la cara a los vecinos, yo hoy no estoy pensando ni en votos, ni en elecciones, yo estoy pensando de verdad en hacer las cosas bien. En hacer un buen trabajo en este periodo. Eso es lo que yo más quiero, pero ya un tema puntual y técnico, temas de sostenibilidad, economía circular, digamos que tengo varias comisiones accidentales, digamos que una de las que más visibilidad o importancia me ha dado incluso mis compañeros de consejo es todo el tema del relleno sanitario de la pradera, cuando nosotros iniciamos hay una contingencia ambiental por el tema del relleno sanitario, donde el vaso Altair empezó a tener unas fallas, digamos, de movimiento de masas por los lixiviados que se juntan con los gases y eso genera un efecto de presión que se llama presión de poros, entonces la presión no podía salir y empezó a generar esos movimientos de masa y el vaso Altair, hagan de cuenta que es un hueco donde echábamos la basura, cierto, ahí la administración pasada desde el año 2021, digamos que la empresa asesora externa les dijo hay que hacer estos pozos para extraer esos lixiviados y los gases, que son los lixiviados, los líquidos que bota toda la basura, cierto, y que no se hicieron, y no los hicieron, entonces eso generó esa expresión de poros, hoy es un problema muy grande, se está tratando de estabilizar el vaso, ya se han hecho 10 pozos, es que están funcionando, estamos en la construcción de 15 más, lo bueno es que el vaso se está estabilizando, sin embargo en esta época de lluvias ha sido difícil, entonces la gente dirá y eso a mí en qué me afecta, pues eso nos afecta tanto que estaba a punto de llegar la basura al río Aburrado, río Medellín y taponarlo, eso es un problema de medioambiental muy grave, además que este problema también es una oportunidad, y una oportunidad de cambiar todo el modelo de la gestión de los residuos sólidos y de las basuras y llevar la ciudad a un modelo de economía circular, donde el aprovechamiento y el tratamiento de los residuos sólidos, orgánicos y aprovechables sea mayor, y ahí digamos que logramos unos puntos dentro del plan de desarrollo, por ejemplo, logramos un indicador de disposición final de las basuras que dan al relleno sanitario, y eso es súper contradictorio, usted sabe por qué, porque la misma ley lo que hace, lo que incentiva es que no reciclemos, no aprovechemos, sino que tiremos a un relleno por lo sanitario, incluso así les pagan a las empresas prestadoras de servicio, entre más toneladas lleven al relleno, pues más les pagan por toneladas. Entonces no hacen esa separación, que es la recomendación. No hacen las separaciones, yo logré varios indicadores, uno de esos es el aprovechamiento de los residuos orgánicos, cuáles son los residuos orgánicos, comidas, frutas, que hay que llevarlo del 7% al 24%, logré otro indicador de disposición final, que es reducir los residuos que llegan al relleno en un 10%, o sea, todo lo que las basuras tienen que reducir como mínimo en un 10%, y logré que los residuos sólidos aprovechables pasaran del 24% al 48%, por eso tenemos que llevar la ciudad a un modelo de economía circular y ser pioneros en el país, y lograr que los congresistas de este país de verdad cambien y transformen el modelo de gestión de residuos sólidos. Y realmente va muy poco tiempo, pero se ha logrado mucho, o sea que en todo el tiempo que a usted le queda seguramente recuperamos eso, que es uno de los temas obviamente más importantes que tenemos. Pues hay que trabajar, porque yo te digo la verdad, eso es un tema complejo, porque al final todos le echamos la culpa al otro, o sea, yo no contamino, contaminas Luisa, contaminas Aleja, Alejo, pero yo no contamino, eso hacemos todos los ciudadanos, todos contaminan, menos yo, y al final la pirámide, o digamos todo el eje transversal y fundamental de la economía circular es el ciudadano, el individuo, y para eso tenemos que avanzar en temas de economía, de educación medioambiental y de sostenibilidad, pero no ir a dar un cursito a los niños al colegio, no, necesitamos que los niños desde preescolar hasta el grado 11 tengan todos los años clases de educación ambiental, así como clases de matemáticas y eso, pero educación ambiental y de sostenibilidad, y además que las universidades, tanto públicas como privadas, se sumen a eso, digamos que lo importante es que cada día esto es una generación más consciente y que entendió que la única forma de ser sostenibles es convivir con el medioambiente, ya no están haciendo caritas. No, 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 para nada, no, sino que está muy interesante el tema y aquí está ella como mirando, pero ¿sabe por qué está haciendo caritas? Porque es que, por ejemplo, el caso de Alejandra, Alejandra todos los días se come una galleta de helado, pero súper juiciosa con el envoltor y el papelito, yo veo que se lo lleva, toda juiciosa, eso es una cosa muy buena. Venga, consejal, nosotros aquí tenemos... Alejandra siempre ha sido muy juiciosa. Siempre ha sido muy juiciosa. Alejandra siempre ha sido muy juiciosa. Bueno, yo la conocí apenas hace poquito, entonces yo creo que sí. No, sí, siempre ha sido muy juiciosa. Consejal, tenemos aquí una sección de preguntas rápidas, la va a preguntar y usted casi que ni sin pensar me responde, pero es que no le va a preguntar nada de estática ni de elementos sólidos ni de ese tipo de preguntas. Pregunta que igual no me acuerdo. ¿Cuál fue el primer regalo del niño Jesús que usted se acuerda que recibió? Uy, un camión de bomberos que la escalera era como con un control no remoto y no de cable y se salía así y prendía la sirena. Ah, es que usted está mucho más joven, le tocaba unos garritos a nosotros, nos tocaba unos de lata que se cortaba uno con la misma lata, pero bueno. No, hoy me preguntan mi mamá cómo de dónde habrá sacado plata, pobrecita mi mamá. Ahí está. Mami. Cariño para ella. ¿Películas o series? Series. ¿Qué es más difícil, ser concejal o ser secretario? No he sido secretario, entonces ser concejal. Ah, bueno. ¿Sudado o Sancocho? Sancocho. ¿Atrapar a todos los ladrones de Medellín o quitar todo el hambre en Medellín? Quitar todo el hambre en Medellín. ¿Paola Turbay o Claudia Elena Betancourt? Eso está muy joven. Paola Turbay. Ah, pero se acuerda, se acuerda. Si usted no hubiese sido colombiano, ¿en qué país le hubiera gustado nacer? No, no cambia. No voy a decir Argentina porque yo creo que se le van los votos. No, no, no cambio Colombia por nada. Ah, bueno. Yo amo mi tierra. ¿Ejercicio en la mañana o en la noche? En la mañana. ¿Estudiar en la mañana o en la noche? En la noche. ¿Cómo le decían a usted en el colegio? Todos tuvimos una poda en el colegio. Cachetes. ¿Cachetes? Todavía. Mi papá me tiene guardado en el celular como cachetes. Me está llamando cachetes. Bueno, ¿llamar o mensaje por WhatsApp? Uy, yo soy a veces más de llamar. ¿En serio? Yo soy un viejito. Todavía me acuerdo de los números de teléfonos de la casa. Me aprendo los números celulares. ¿Cuánto tiempo en promedio duran las intervenciones suyas en el consejo? ¿Usted le gusta hablar bastantico? No, yo hablo más conciso. En promedio creo que ocho minutos. Ah, bueno. ¿Cocinar o domicilio? Cocinar. Uy, es el segundo concejal de todos los que hemos tenido que dice cocinar en serio. ¿Qué le queda bueno cuando cocina? No, en general todo mi familia. Perdón, perdón. No, en general todo me queda bueno. ¿Sabes por qué? Es que en mi familia, digamos que ha sido una tradición y una costumbre que los hombres cocinen y estén dentro de la cocina y hagan cosas del hogar. Entonces, mi abuelo cocina súper rico. Mi papá cocina súper rico. ¿Tenía usted una responsabilidad ahí? Es una responsabilidad de familia. Incluso mi plan favorito, no sé si está ahí, pero mi plan favorito es hacer asados. Yo prefiero invitar a la gente a mi casa o a la gente para hacer asados. ¿Cuándo el concejal hace un asadito aquí para los de Telemedellín? Cuando quieran, digan. ¿Alguna cosita? Digan, digan. Venga, tenemos preguntas en redes sociales porque pues obviamente también desde la mañana dijimos va a estar con nosotros el concejal Santiago para que le hagan todas sus preguntas. Entonces vamos a ver qué nos preguntan en redes sociales. Vamos a ver qué pregunta. ¿Cómo están? Bueno, nos están preguntando, ¿cómo fue su paso por el rugby? Camila, ¿qué más? Sí, yo jugué. ¿En serio? Sí, seis años rugby, ya comezco el dedito. Uy, venga, cuando usted me saludó, yo llegué y leí la mano y yo digo, ay, este man, es de los dedíparados, es de esos manes de dedíparados, pero no es que sea de dedíparados. ¿Qué le pasó ahí? Fui a taclear y uno debe cerrar los puños y yo dejé esta mano abierta y me partí varios deditos. Entonces eso quedó así para toda la vida. Entonces me recogió y me lo dejó así. Sí, no, el paso, Camila, por el rugby y a quien haya preguntado, me marcó mi vida. Es un deporte que cuando entré a la universidad yo no tenía ni idea, fue otro compañero del colegio que entró conmigo y me dijo, ven y metámonos a eso. Y aprendí que es, como dicen por ahí, un deporte de bestias jugado por caballeros. Los valores que inculca el rugby. Sí, lo que uno ve por fuera es los manes dándose con todo. Pero la camaradería que hay internamente, la disciplina, el trabajo en equipo. Uno en rugby, vos puedes ser Messi, pero no vas a ser capaz de hacer una anotación solo. Oiga, me considero, pero de pronto el billar, el así, el water polo, no era como más sencillito. Es que mire ese dedo ahí. No, no, la verdad, la verdad, uno aprende. Incluso yo en el colegio tenía una tendencia a ser peleón. Ah, entonces ahí desfogó usted todo ese... Y el rugby antes lo ayudaba a uno como a manejar esas emociones, como, sí, claro, uno salía lleno de golpes con ganas de nada. Uno era, ay, qué bueno, una cerveza. Yo ese tipo de deportes, obviamente por este físico que me tocó, conmigo no me podían. Cami, ¿qué más preguntas hay por ahí en redes? Nos dicen, ¿qué es lo que más le gusta de la política y lo que no le gusta de la política? Qué buena pregunta. Lo que más y lo que tal vez no es lo más agradable de la política. ¿Qué es lo que más me gusta de la política? Primero, pues, poder participar, que las ideas que uno representa se vean, digamos, o por lo menos tratar de que se vean reflejadas en una realidad y en una sociedad. ¿Qué es lo que no me gusta? Digamos, la parte de atrás que no ve mucha gente. Digamos que hay una cultura, no solo en Colombia, en el mundo, que emocionalmente es muy difícil. ¿En qué sentido? La gente a veces tiene la creencia y los mismos políticos se han encargado de eso, porque eso es una responsabilidad mutua de que creen que esto es para conseguir burocracia, que esto es para conseguir contratos, que esto es para que a uno llegue y le den una Toyota TXL. Entonces, ya cree, ¿puedo decir una palabra? Preferiblemente estamos en horario familiar, pero dígame aquí al oído. Los putas de agua. No, 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 la digamos todo. Ah, bueno, pero hay unos que llegan a estos cargos y como que se les sube ese ego y uno no entiende que en realidad uno está acá por la ciudadanía, que uno viene a prestar un servicio. Como le decía Jaime Garzón, servidor público, o sea, el que le sirve al público. Y eso a veces ha sido, es difícil porque hay gente que vos conocías y usted dice como, pues sí, uno es consejal y uno dice como, ey, que te pasó, relájate, que esto es un ratico. Por ejemplo, Alejandra era una bacana hasta que empezó a trabajar en tomando la... No, 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 siempre es tan sencillita. Uno de los recuerdos que... El consejal me quiere mucho. Uno de los recuerdos que tengo a Aleja es en el Mundial del 2014, en el Lleras. En el 2014. Ay, por favor, no lo cuente, señor concejal, qué vergüenza. Pero Alejandra tenía 12 años, tenía 12 años. Sí, Alejandra tenía 12, yo tenía como 9. Con tal. Venga, venga, aquí entre nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Usted la vio mal parqueada? No, no, estaba con unas amigas festejando porque eso fue el día del partido Colombia-Uruguay. ¿Pero qué pasó? Cuente chisme. No, es como el de los últimos recuerdos que tengo a Aleja porque después Aleja se fue. Estuvo en Bogotá, trabajando. Él se arrepintió, él se arrepintió de lo que iba a contar. Él iba a contar una historia. Pero que estaba haciendo lo que estaba haciendo. No, Aleja le puso... Aleja estaba en un nivel de euforia celebrando. O sea, un nivel de euforia es una palabra sutil para decir, estaba en una borrachera miedosa. Estaba en una borrachera miedosa. Venga, consejal, una última pregunta de redes sociales, Cami. ¿Qué más nos dicen por ahí? Nos dicen, ¿te gustaría aspirar a una candidatura por la alcaldía de Medellín? Uy, esto sí es comprometedor esa pregunta. No, qué va, téngame en cuenta. Si es alcalde, porque usted me conoció en el lleno. Yo de verdad estoy enfocado en hacer las cosas bien, en que al alcalde le vaya bien y a los secretarios, porque si a ellos les va bien, le va a ir bien a la ciudad. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. La gente confió en nosotros en un momento álgido, difícil de ciudad. Mucha gente votó por nosotros. Que puede que año anterior no les gustara a FICO, pero veían en FICO como, bueno, hay una esperanza, necesitamos salir adelante y nosotros tenemos que corresponder. Entonces, yo hoy tengo dos caminos. O ponerme a pensar en votos y en cosas que no tengo que pensar, o ponerme a tratar de ayudar y a sacar adelante de verdad la ciudad. Y yo estoy concentrado en eso, porque si no emocionalmente me desgasto mucho. Me desgasta mucho usted, hay un puesto, hay... No podemos decir que no, pero en este momento el enfoque es cumplir para lo que esas más de 9 mil personas lo eligieron. Yo quiero que los proyectos salgan adelante, que los más de 321 colegios que tenemos que reparar de verdad queden bien y de verdad queden bien dotados. No solo es un tema de infraestructura, que de verdad llegue calidad educativa, que logremos en el plan de desarrollo aprobamos más de 500 mil millones de pesos en el INDER para reparar los escenarios deportivos de la ciudad. Que de verdad esa plata se ejecute de manera correcta y que de verdad que en los escenarios deportivos, que de verdad logremos reducir el hambre en los niños. El alcalde hace 15 días sacó, ya lanzó el programa de Alianza Cero, con el cual buscamos reducir el hambre especialmente en los niños y los adultos. Ahorita más adelante vamos a estar hablando de ese tema también. Y los adultos mayores. Entonces digamos que es una responsabilidad que tenemos los concejales y deberíamos estar pensando en eso, no estar pensando en si yo voy a ser alcalde, si me voy a volver a reelegir. Yo creo que si uno es bueno, haciendo las cosas que constitucionalmente tengo en funciones como concejal, la gente me va a volver a elegir. Y si no me van a elegir, pues sienten que no hice las cosas bien y no se acaba el mundo. Uno sigue en su vida profesional, a mí me gusta mucho estudiar, estoy haciendo una maestría en sostenibilidad, de verdad me quiero volver, digamos, alguien teso en esos temas, porque siento que hacia allá va el mundo y que de verdad tengo que aportarle a la sociedad y eso es lo que quiero hacer. Qué bueno, qué bueno. Yo ando en esa tónica, en hacer las cosas bien, para mí es lo más importante. Concejal, pues como se lo hemos dicho a todos sus colegas, pues aquí las puertas de Tomando el Algo, las puertas de Telemedien están más que abiertas, es la casa de ustedes, ustedes muy bien lo saben y aquí estamos pues muy orgullosos de tenerlos y aportar un poquitico, al menos dando visibilidad a estas ideas, a estos proyectos y deseándole toda la suerte del mundo. Y además, dejemos la actividad, si es el que se ha ido profesionalizando y esos pelados hoy de 15 años, no, lo pasan uno por encima ya. No, muchas gracias a usted Alejo, al canal Telemedien, que es el canal de la gente, es el canal de ustedes, los que están ahí en la pantalla. Queremos representarlos bien, queremos recuperar la confianza, queremos hacer las cosas bien por la ciudad. Ustedes se lo merecen, esta ciudad se lo merecen, sigámosle metiendo amor. Un favor muy especial, mire, en varias, al mes de junio, ha recogido más de 343 mil toneladas de residuos que hemos dejado en las esquinas, no lo que están recogiendo solo en las casas, solo en las esquinas, eso es más del doble de lo que se había recogido todo el año pasado. Entonces, por favor, avancemos en un tema de cultura, no sigamos tirando las basuras en las esquinas, ni los colchones, ni los sanitarios. Entonces, si ustedes no nos ayudan va a ser muy difícil, no vamos a tener la capacidad para seguir haciendo eso, si ustedes como ciudadanos seguimos en esa tónica de tirar las cosas a la quebrada. Entonces, es un tema de corresponsabilidad, nos corresponde a todos sacar Medellín adelante, nos corresponde a todos ser serios y ponernos la 10 por nuestra ciudad. Gracias, consejal. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos porque tenemos más temas, así como lo decía el consejal, vamos a estar hablando precisamente de ese tema del hambre en Medellín, tenemos una ilustradora, en fin, muchas cosas en este programa, no se vayan, ya venimos. Gracias.